Cuentos de Rusia. El Zarzaltán. Recopilación de datos, presentación de PowerPoint, interpretaciones y relato por Matilde Pettengill. Isla mítica Buyan, donde transcurre parte de la acción del cuento El Zarzaltán. En la imagen se observa la isla Buyan y en ella la ciudad invisible de Kitesh. En los cuentos medievales rusos se describe la misteriosa isla de Buyan, que aparece y desaparece con las mareas. Ahí viven tres hermanos, los vientos norte, este y oeste, y también Saria, la señora del amanecer o aurora. Hay dos lugares emblemáticos en la isla Buyan, un gran roble y la brillante piedra Alatuir, centro del mundo, bajo la cual fluyen ríos de agua sanadora. Cuenta una leyenda que quien encuentra esta piedra, sus deseos serán concedidos. En Buyan está Koschei, el inmortal, que guarda su alma en una aguja, dentro de un huevo, en el árbol de roble de la isla. Los protagonistas de los cuentos llegan a Buyan para derrotar a Koschei o conseguir pareja de amor. Algunos investigadores, como el arqueólogo y filólogo ruso Mikhail Voltenko, sugiere que Buyan está en el Mar Negro. Voltenko hizo excavaciones y descubrimiento de artefactos de ciudades ancestrales en la isla Berezan, en el Mar Negro. Voltenko relaciona Berezan con Buyan. Berezan fue una estación importante de la ruta comercial medieval que unía Rus de Kiev y el Imperio Romano de Oriente. Los comerciantes varegos, vikingos suecos, comerciaban allí directamente. Dice una leyenda que en Buyan hay una ciudad invisible y sagrada llamada Kitesh, que, ante la invasión mongol medieval, una espesa niebla la cubrió, protegiéndola de ser atacada. Los mongoles, al ver la ciudad solo reflejada en la superficie de lagos Bet-Loyar, huyeron despavoridos. La tradición popular dice que, con buen tiempo, se escucha el sonido de las campanas de la ciudad y el sonido de himnos o ruegos religiosos surgiendo de las aguas del lago, luces de procesiones religiosas entre las brumas o incluso los restos de la ciudad en el fondo del lago, lo que ha llevado a que, en ocasiones, el lago reciba el apodo la Atlántida Rusa. Una ciudad bajo un lago es una constante en algunas novelas. Por ejemplo, en San Manuel Bueno Mártir, de 1930, del escritor español Miguel de Unamunu, dice que, en el lago de Sanabria, en Zamora, España, al pie de las ruinas de un monasterio, vive la leyenda de una ciudad, Valverde de Lucerna, que yace en el fondo de las aguas del lago. Cosmología eslava aplicada a la isla de Buyam. Se sugiere que las tribus de la Rus de Kiev eran animistas y panteístas. Creían que todo tiene alma y que fuerzas superiores están en todo y en todos. Apreciaban los elementos de la naturaleza, agua, tierra, fuego y aire, reconociendo espíritus en ellos. También apreciaban los fenómenos de la naturaleza, como el viento y la lluvia, y su beneficio o perjuicio. Les importaba el equilibrio y armonía de todos ellos. El diseño gráfico muestra el sol como entidad femenina y la luna como entidad masculina. Los vientos cardinales norte, sur, este y oeste. También en el centro, el árbol del universo o de la vida. En Buyam es un roble. La copa representa el cielo, el reino de los dioses y cuerpos celestes. El tronco simboliza el reino de los mortales. Las raíces representan el reino de los muertos, lugar hermoso de llanuras verdes. También en la isla está la roca mágica Alatir, que era el centro del mundo según ellos. También se puede ver en el gráfico el borde de la isla con playas de arena, a la que se llega por un mar. Guerreros mencionados en el cuento Tsar-Saltán, Bogatir o Bravo. Era guerrero medieval ruso, comparable con el caballero andante de Europa occidental. La imagen es una pintura de 1898 de Víctor Vástensov, Bogatir. A la derecha, Mujer Bogatir o Polianidza, Brava. Una pintura de Sergei Solomko. Estas guerreras eran el equivalente a las amazonas, no mencionadas en el cuento Tsar-Saltán, sí mencionada en el cuento María Morevna y la muerte de Koschei el inmortal. El Tsar-Saltán, versiones. En 1831, el novelista ruso Pushkin escribió el cuento El Tsar-Saltán. En 1900, se estrena la ópera Tsar-Saltán en Moscú. En 1984, Soyuz Multifilm realiza una versión animada. Las imágenes muestran a la izquierda el Tsar-Saltán, un diseño de vestuario por Iván Bilibí. Y a la derecha, Nadeja Brubel como Zarevna, princesa cisne pájaro. Retrato de 1900 por Mijael Brubel. Ópera Tsar-Saltán Lugar La acción transcurre parte en la ciudad de Mutarakán, parte en la isla Buyán. Mutarakán fue una ciudad rusa medieval situada en la península de Tamán, que controlaba el estrecho entre el mar de Azov y el mar Negro. Incluye la leyenda de la ciudad invisible y sagrada de Kitesh en la isla Buyán. Tiempo sin especificar. Tema El bien gana al mal y ocurren maravillas. Música de Rimsky-Korsakov. Incluye el movimiento célebre El sonido del abejorro. Libreto Vladimir Belsky, basado en un cuento de Pushkin. Estreno en 1900 en Moscú y en 1902 en San Petersburgo. Estructura Un prólogo y cuatro actos. Personajes principales. Sar-Saltán, que es el emperador, el monarca. Sarina Militriza, esposa del monarca. Pobarija, la cocinera, hermana mayor de Militriza. Y Cachija, tejedora, hermana mediana de Militriza. Babarija, es una anciana pariente de las hermanas. Sarevich Guidón, hijo del Sar y de la Sarina. Y Sarevna, cisne pájaro, una princesa. Otros personajes del coro y papeles mudos son Voces de un mago y espíritus, astrólogos, bullardos, guardias, marineros, cantantes, bailarinas, bailarines, Scomoroi, bufón, acróbata, huarlequín, 33 bogatir, guerreros, ardilla, abejorro o moscardón. Las imágenes que acompañan la siguiente síntesis de la ópera son de 1905 del ilustrador Iván Bilibín. Ópera Sarsaltán, prólogo. Había una vez tres hermanas que hilaban junto a la ventana. Charlaban sobre lo que harían si fueran sarinas. La mayor dijo que prepararía un banquete. La segunda dijo que sería un traje de oro y plata. La menor que le daría al zar un hijo fuerte y valiente como era el zar. De pronto entró el zar Sarsaltán que estaba escuchándola por la ventana y le pidió a la menor, Militriza, que se case con él, mientras que a las otras dos les asignó la función de cocinera e hilandera en la corte. Acto 1 El zar Sarsaltán y Militriza se casaron. Poco después, el zar tuvo que irse a la guerra. La zarina Militriza tuvo un hijo en su ausencia, el zarevich Guidón. Sus hermanas, envidiosas, le enviaron un mensaje al zar de que su esposa tuvo un hijo monstruo. Este respondió que se guarde en secreto, pero las hermanas de la zarina cambiaron el mensaje por otro que decía que ordenaba a sus caballeros que pongan a la zarina y su hijo en un barril y los tiren al mar. Y los caballeros así lo hicieron. Acto 2 La zarina y su hijo llegaron a la isla de Bullán. El barril se rompió y ellos salieron con vida. Pasó el tiempo. Guidón creció y se convirtió en un joven apuesto con buenos sentimientos. Un día, mientras éste caminaba por la orilla, salvó a un cisne de un ave depredadora. El cisne se convirtió en princesa y en agradecimiento le cantó una canción a Guidón. La zarina le relató su historia a la princesa cisne. Entonces, ésta hizo aparecer una ciudad en la isla, Kitesh, y sus habitantes llamaron al joven zarevich Guidón, príncipe Guidón. Acto 3 Un barco mercante del zar Saltán, que estaba en la orilla de Bullán, partió de regreso. Guidón lamentó estar separado de su padre. Entonces, la princesa cisne lo convirtió en un abejorro, moscardón, y así éste pudo volar en el barco del zar Saltán y llegar al palacio de su padre, el zar Saltán. Los marineros le contaron al zar las maravillas de la isla Bullán, la ciudad mágica de Kitesh, el príncipe Guidón, los 33 caballeros del mar y la ardilla que rompe nueces que tienen cáscara de oro y frutos de esmeraldas en un kiosco de cristal. El zar se interesó en visitar la isla, pero las hermanas de la zarina trataron de disuadirlo, por lo que el moscardón les picaba cada vez que ellas hablaban. El zar Saltán decidió visitar la isla. Guidón, acto 4 Guidón, ya de regreso en Bullán, cantó en sus orillas, sobre el mar azul donde las estrellas se reflejan, que deseaba casarse con la princesa de Mutaracán. Apareció la princesa cisne, quien se transformó en la zarevna de Mutaracán. La madre de Guidón les dio la bendición para casarse. Llega la nave con el zar Saltán a bordo y Guidón le da la bienvenida. El zar le cuenta al joven que lamenta la ausencia de su esposa y de su hijo. La princesa cisne le revela al zar la sobrevivencia de la zarina y de su hijo, que es Guidón. El zar Saltán, feliz, abraza a su esposa Militriza y a su hijo Guidón. Las hermanas de la zarina Militriza piden perdón y el zar las perdona. La ópera finaliza con la celebración de la boda de Guidón y la princesa cisne. El zar Saltán, cuento original de 1831 por Pushkin. Pushkin fue un poeta, dramaturgo y novelista ruso. Cuento relatado en la parte 2 El zarina Militriza piden perdón y la mensaje de la prensa. El zarina Militriza piden perdón y la ceremonia de la voz a su hijo. El zarina Militriza piden perdón y la visita, dramaturgo y el zarina Militriza.